Gracias por atendernos, buenos días Agustín y Fede, te saludan. Bueno, buenos días Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno Sergio, tratando de un poco llevarle al público de aquí de la zona, hacerle ver cómo está General Pajunior, cómo se encuentra el equipo de cara a lo que será este duelo de cuartos de final, ante un viejo conocido suyo también, porque en el 2016 usted también estaba al mando de General Pajunior cuando enfrentaron al Deportivo Colón, ¿no? Sí, sí, es verdad, estamos bastante bien, esperando nomás el partido, ¿no? Tuvimos un parate de 15 días, que nos permitió acondicionar un poquito el equipo, recuperar a algunos jugadores, y les vamos a Carolla el domingo con todo, con mucha esperanza, con muchas ilusiones, sabiendo que vamos a encontrar un gran rival, un rival duro, un rival con mucho oficio, así que seguramente va a ser un muy lindo partido. Bien, Sergio, en este transcurso de 15 días, estos fines de semana que estuvieron sin jugar, como voy a decir, recuperando soldados, ¿tuvieron la posibilidad de hacer algún que otro amistoso, mover a los jugadores? Sí, 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 hicimos dos amistosos, tratamos de estar en ritmo de juego para no perder el ritmo, que veníamos bastante bien, así que no tenemos excusas, llegamos bien, vamos a enfrentar a un rival que conoce este tipo de partidos, así que seguramente va a ser un partido donde los rivales candidatos se enfrentan, ¿no? Bien, está todo el plantel, como se dice, la plantilla, ¿tenés a disposición? ¿Tenés algún jugador expulsado, algún lesionado? No, 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 contamos con todo el plantel, así que ya depende de nosotros la elección del jugador y de la elección del equipo que vamos a poner en campo de juego, ¿no? Por suerte se han recuperado los jugadores, algunos jugadores, bueno, hay uno solo que está suspendido, nada más, pero el resto disponemos de todo el plantel. Bien, Sergio, pensando un poquito en el Deportivo Colón, ¿lo tenés en vista, lo han estudiado el Deportivo Colón? ¿Qué te preocupa, si podría llamarse de alguna manera lo que has visto del Deportivo Colón, si es que han visto algo? Sí, sí, conocemos el rival, conocemos, es nuestra obligación, ¿no? Tener el conocimiento de todos los rivales que están en la zona del centro del torneo federal. Sabemos que vamos a encontrar un equipo serio, ordenado, con jugadores con experiencia, así que es un lindo desafío para Junior porque tiene un plantel joven, se ha renovado el plantel y veremos cómo responden ante un partido que no es un partido más, es un partido definitorio, donde a veces un error te puede costar quedar eliminado. Bien, no sé si estás al tanto, pero se ha hablado mucho de la cancha del Deportivo Colón, como haciendo referencia a que General Paz Junior quería sacarle la localía al Deportivo Colón y llevarlo a otro lado a jugar. No sé si están al tanto allí desde el cuerpo técnico, ¿ustedes? No, 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 la verdad que me entero ahora por ustedes, ¿no? Eso no se puede, aparte no se puede, así que no corresponde y no está dentro de los reglamentos, no hay ningún motivo para que tengan que salir del campo de juego. Sí, me tuve la oportunidad de ver por foto en la cancha y la veo bastante linda, en muy buenas condiciones, historios nuevos, entonces quiere decir que es un club que sigue creciendo, ¿no? En lo deportivo está muy bien e institucionalmente sigue creciendo, así que merece el mayor de los respetos y no veo por qué tengan que salir de la cancha, ¿no? Bien, Sergio, por último y agradecerte el contacto con Radio Cadena Norte, preguntarte cómo continúa el itinerario del equipo de Primera División, van a estar concentrando aquí en la zona para el partido del domingo, ¿cómo viajarán el domingo a la mañana? ¿Cómo se prepara el plantel? Bueno, normal, nosotros lo hemos concentrado durante el torneo, así que vamos a, es una distancia corta relativamente, ¿no? Así que no creemos necesario que concentrar, así que vamos a seguir entrenando normalmente, como lo venimos haciendo, y tratando de llegar de la mejor manera a un partido, que es muy importante porque, ya te vuelvo a repetir, ¿no? Son dos candidatos, dos equipos que son protagonistas de este tipo de torneos, ¿no? Entonces siempre merecen especial atención el rival y tratar de respetarlo, como te digo, porque es lo que merece Colón, ¿no? Bien, bueno, Sergio, muchísimas gracias por el contacto, seguramente te vamos a estar molestando en el transcurso de la semana haciendo esta especie previa, si no bien, la semana que viene, ya pensando en el partido de vuelta entre el Deportivo Colón y General Palluzno. Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, estamos a disposición, cualquier cosita que necesite nos consulta. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.